Mira, mira está descalaz, como se acuesta aquí para que yo la vea Viene para esto Mira para esto, yo ni la conozco Viene para acá Mira que pasa mal descalaz Mira que pasa mal descalaz Mira que pasa mal descalaz Que pasa mal descalaz Ay 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 Vamos! Vamos! ¿Qué rico? Vamos! Hey, qué linda! ¡Cuidado, bebé! Vamos! Vamos! ¡Hombroso! Vamos!